¿Qué coño has hecho? Muy buena gente, soy Muguru y estamos aquí en mi canal, vamos a hacer visión a la señora del capítulo 7 de Chainsaw Man Vamos a ver como Denji salta, se transforma e imagino que reventará el demonio ese, ¿no? Así que bueno, sin más conversación contigo, vamos a darle a play, ¿vale? Para ver ya el capítulo, porque tengo ya ganas de verme, aparte de eso tengo que darme prisa Porque esta noche he quedado, así que, unos tres, esta noche le cuento todo lo que he visto En plan, bueno, pues hoy he visto esto No me protejas, cabrón No te pede que lo hicies ¡Denji, quírate! ¡Venga, chaval! Lo metemos dentro y empezamos a arrasar con todo A cortar, así, así Verá, verá ¡Ah, el diente, el aroto, el diente! ¡Fla, fla, 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 fla! O sea ¿Tienes tanto que cortar? Es infinito, tío ¡Madre qué madre! ¡Oh! ¡La arrosa el brazo! ¡Qué cojones! Ah, vale Vuelve, es verdad ¡Dios, qué loco! ¡Todo esto es por Makima! Están flipando La gente me ha dicho que los dos esos son novatos No lo sabía No lo sabía Pensaba que estaban acostumbrados a ver este tipo de cosas Pero no Ok ¡Cuidado! ¡Hostias! Este, este enemigo me gusta Me mola, me mola ¿Me va a ayudar alguien? Pregunto Oye, 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 oye ¡Sangre, sangre! ¡Hostias! ¡Y vuelve a nuestra canción! Tío, empieza a cortar y a tragar sangre ¿No? A ver, venga, contemplando tus caras el dolor Me sabe rica ¡Ah, vale! ¡Ves, estoy loco! Está loquísimo, eh Este chaval es tan loco No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no. Tendillo, ¿eh? Estás un poco... Muchas gracias. Ok. Por cierto, si hay alguien que me va a decir que los subtítulos están mal, escúchame. No sé qué hacer. O sea, no es mi culpa. No quiero. El cabrón de las almas. Aquí le llaman el cabrón de las almas. ¿Cómo era el anterior capítulo que la otra página de anime? No me acuerdo. No. 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 Toma un cigarrito, anda. Que sepas que es mejor lo que me voy a comer yo, eh. Que lo sepas. El demonio de las armas. El demonio de las armas. The Devil Guns era. Solamente estaba en inglés. Muy bien. ¿Te gusta? Pero... Este está peor de la cabeza. Es el loco. Ya está. Tengo una... Tengo uno. Y le veo todos los sueños. Y me recupero. ¿Claro? Es lo que tienes que hacer El premio Nobel Le está empezando a gustar, ¿eh? Se ha acabado ¿Qué está pasando, tío? ¿Siguen ahí? Uy, 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 la locura Cuidado ¿Cuánto tiempo llevan aquí, tío? ¿Y Denji? ¿Qué? ¡Tres días! ¡No me lo puedo creer! ¡Llevan tres días! ¡Pero duerme al lado! ¡Quita! ¡Denji lleva tres días luchando! ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Ya? ¿Qué? ¡Cojones! ¿Qué es lo que se veis? ¿Todo esto? Siento bien como después... ¡Eso es de madre! ¡Gracias! ¡Hostia, chaval! ¡Es que... ¡Estuvo tres días! ¿Qué habéis hecho vosotros? ¡Nasic! Ella me ha clavado un cuchillo Bueno, me ha intentado clavar un cuchillo El otro me quiere matar también Ah, carajo, todos Sinceramente pensaba Que esto iba a durar todo el capítulo Ese enfrentamiento ¿Qué es eso? Un pequeño pedazo de carne Ah, ahora se necesita Makima Ha De repente, ahora mismo es un crack Sí, sí, sí. Todo el mundo se va a romper loco aquí Pero Makima no está, ¿no? Es ella Let's go Come, 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 come A ti no te quito No sé quién eres tú ¿Tienes esa? La madre mía como come Yo quiero ver a Denji Enfocadme a Denji comiendo Al lado de la otra Ah, pero no está haciendo nada No sabe leer Eh, 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 beso ¿Aquí? No Bueno, ¿no? ¿Vale? ¿Braselto? Tranquilla Bueno, en verdad podéis agarrarme Si, si no me equivoco Comer y dormir Tranquil Ah, con el monozorro Cuidado como me está mirando esa waifu, eh ¿Vale? 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 Bueno ¿Qué coño me llama, tío? Hombre, mueren si os comportáis como habéis hecho vosotros Realmente han salido gracias a Denji Ay, que le besa No, no me digas eso, tú que eres ¡Callado! ¡Ciel al pico! Soy especial Uh, mira que bien está hecho los labios MAKIMA MAKIMA Mis pensamientos Eran sobre ti Perdóname, MAKIMA Eh, no No, 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 no Quédate la boca Bello, toma, bebe, bebe cerveza ¡Calla, calla, calla! ¡Eh, eh, eh, eh! He soñado con un beso No te veo, no Bueno, podemos poner celosa Bien hecho, bien hecho, Denji Bien A cambio de tema, rapidito Buen movimiento, la verdad Te felicito Esa cerveza no es tuya, MAKIMA De un golpe Vale Eh, ojito con esto, eh A ver si MAKIMA se va a ir con el otro Con el Aki Con Aki Buu, cuanta comida, madre mía, que envidia, tío No puede MAKIMA puede con todos ¿Cuánto tiene más o menos? Eh, eh, eh ¿100? ... Jse Claire ¡Jaj!!! ¡Jaja, 120! ¡Hala, llan,分享! Sigo queriendo estar contigo Hola, 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 hola Eh, llamada a la ambulancia o algo Cuidao, cuidao ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puto asco? Espero que me desmayo ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Si te has comido hasta tu propia mierda, seguro No me lo puedo creer Al menos tenemos a Pochita Tengo mucha calor ahora mismo No me lo puedo creer, tío He visto la reacción de Makima ¡Guau! Me estás dando pena, cállate un poco ¿Te supo a vomito? ¿Pero cómo te...? ¿Será por el sabor a cerveza o la comida? No estoy entendiendo lo que acaba de pasar ¿Quién ha vomitado? ¿Ella o él? No me entera No me entera ¿Denji, dónde está? ¿Eh? 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 ¿Quién me ha llevado? ¿Eh? ¿Quién me ha llevado? Estoy con ella en la cama Estoy con ella La vieja vomitona O sea, que ella me ha vomitado la boca Dadme agua, por favor Dadme agua ¡Ay! ¿Qué está ahí? Olo, qué bien está hecho, tío Parece que soy yo, ¿eh? ¿Estás encima mía o qué? A ver, a ver Ah, sí Va a pasar cosas, ¿eh? ¿Den, den, den, den? ¿Qué haces en mí? No sé No te hagas la cerda Que sé que me has tra... Ay Todo me da vueltas ¡Esa perra! Mierda No me cae mal Pero le has vomitado en la boca, ¿no? Se viene otro beso, ¿eh? Mua, mua ¿Te gusta? Eh... Aquí puede pasar algo muy chungo, ¿eh? ¿Cómo que si lo hacemos? ¿Qué? O sea, ¿puede ser que en el próximo capítulo lo haga? A ver, a ver, a ver ¡Uuuuuh! Puede ser, ¿eh? Puede ser que Dengi se estrene en el próximo capítulo martes Que ya es A ver ¡Martes 29 de noviembre! Quizás Dengi se estrene Como... No sé cómo decirlo, en verdad Pero puede ser Que Dengi se estrene con ella Puede ser que pase O puede ser que no pase No lo sé, la verdad No tengo ni idea Pero sería bastante... ¡Épico! La cosa como son Porque se ha besado con ella delante de Makima Eh... Yo creo que el vomito ha salido de ella, ¿verdad? O sea, el vomito ha salido de ella Porque estaba mareada Estaba borracha Y ha vomitado No creo que sale Dengi Porque Dengi No... No va a vomitar en ese caso, ¿no? O sea, no Pero, Dios Es que te imaginas Que te hacen eso O sea, te estás besando Y... ¡Oh! Me da un infarto Tío, te lo juro que... Me quedo así en el suelo Me está dando un chungo, tío Bueno, capítulo bastante bueno Eh... Sinceramente La parte de la pelea Estuvo bien La parte de Dengi ahí Pegándose tres días Todo eso Bien Lo que más me ha gustado Es la parte de la comida O sea, la parte de la comida Que quizás están todos ahí reunidos Todo eso Esa parte ha sido mucho mejor Quitando la parte del beso Y del vómito Que también ha estado guay Me ha gustado Eh... La comida La cena como tal Que venga Makima Que hagan un concurso de beber Pues eso Como que afloja un poco la situación, ¿no? Como que Todo ese éxtasis De los anteriores capítulos Todo eso Aflojamos Aflojamos un poco Y un poco de gracia De risas Está bastante bien Me gusta Makima, tío Ha llegado ahí Eh... Se ha comportado No sé Me ha gustado ese tema Makima No sé si se habrá ido Al final con el otro O no Ella ha preguntado por Dengi Cuidado Pero la otra ha aprovechado Y se lo ha llevado para casa Cosa que Hostia ¿Queréis vosotros? Eh... ¿Queréis vosotros? A ver Dengi es un chaval Que no sabe realmente Lo que quiere Lo que no quiere O sea, él no está con nadie Si te dice que Para adelante Yo, escucha Yo soy un cazademonio O sea, soy un cazademonio ¿No? Soy un cazademonio Me gusta dormir Me gusta comer Sí Para adelante Habrá que estrenarse Así que, gente Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar aquí Por suscribiros O lo que se hayan suscrito Y por apoyar el canal Nos vemos en la próxima Mañana con Mob Psycho Un saludo Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú